Has visto que cuando estás conmigo, nena la vida me la cambias Todo de repente lo consigo, Graciela Han pasado el tiempo que no olvido, luces reflejadas en tu mirar Es verdad que es mi único motivo, Graciela Eres mi sol, que no se nubla ni se oculta si estoy yo Eres la voz, que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Aún pasado el tiempo que no olvido, luces reflejadas en tu mirar Es verdad que es mi único motivo, Graciela Eres mi sol, que no se nubla ni se oculta si estoy yo Eres la voz, que no ha callado cuando tuvo que gritar amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!